Con mucho amor, Brancos Rojas y los forjadores de la cumbia sureña Siento tu perfume en mi amanecer, cándida y serena, niña encantadora Quiero yo tenerte, muy cerca de mi, para así amarte, con sinceridad Siento tu perfume en mi amanecer, cándida y serena, niña encantadora Quiero yo tenerte, muy cerca de mi, para así amarte, con sinceridad Quiero tenerte cerca a mi, quiero tenerte junto a mi, y vivir solo para ti, por ti Quiero tenerte entre mis brazos, acariciar tu lindo cuerpo Y vivir solo para ti, por ti, solo por ti Siento tu perfume en mi amanecer, cándida y serena, niña encantadora Quiero yo tenerte, muy cerca de mi, para así amarte, con sinceridad Quiero tenerte cerca a mi, quiero tenerte junto a mi, y vivir solo para ti, por ti Quiero tenerte entre mis brazos, acariciar tu lindo cuerpo, y vivir solo para ti, por ti, solo por ti Felipe Ramos, esta es tu inspiración